Muchísimas gracias Alberto, muy buenas tardes y bienvenidos amigos televidentes a este resumen de informaciones que como cada entrega les presentamos en esta emisión de Entre Amigos TV, hoy miércoles 7 de septiembre del año 2022. Iniciamos hablando de la marcha convocada y que fue realizada la mañana de este miércoles por el Colegio Médico Dominicano en contra de las Administradoras de Riesgos de Salud y las Administradoras de Fondos de Pensiones. También hablaremos sobre la agenda que estará agotando el presidente de la República, Luis Sabinader, mañana jueves en la provincia de Puerto Plata. Detalles de estas y otras informaciones a continuación. El presidente de la República, Luis Sabinader, encabezará una jornada de actividades en la provincia de Puerto Plata, las cuales están pautadas para iniciar a las 11 de la mañana, mañana jueves, con la inauguración de la estación eléctrica en San Marcos. A las 12 del mediodía, el mandatario estará en Inéspre, de Playa Oeste. Luego presidirá la entrega de tarjetas del programa Primero Tú. Después estará visitando el Mercado Modelo y a la una de la tarde está programada una visita al Estadio José Briseño. La agenda del jefe de Estado incluye almuerzos, visitas y actividades privadas, así como un desfile cívico-militar con motivo al 182 aniversario del natalicio del restaurador general Gregorio Luperón. El joven José Adonis Fernández, quien se ha viralizado en redes sociales, supuestamente por la muerte del nombrado Secre en el sector Los Ciruelitos, se presentó hoy al Palacio de Justicia para que se le investigue, ya que según él es inocente. Este fue dejado inmediatamente en libertad, ya que no presenta ningún parentesco con el audiovisual en el que quedaron registrados los antisociales. Con consignas y reclamos se dio inicio la mañana de hoy a la marcha de los gremios que agrupa el sector salud hacia las instalaciones del edificio del Consejo Nacional de la Seguridad Social contra las administradoras de riesgos de salud y de fondos de pensiones. Se sumaron legisladores de diferentes partidos, como el caso de Pedro Botello, del Partido Reformista, y José Horacio Ramírez, de Alianza País. A propósito del sector salud y sus reclamos, enfermeras advierten al gobierno que de no cumplir próximamente los compromisos asumidos el pasado año con los gremios que las agrupan, desarrollarán una serie de manifestaciones. Araceli Salcántara, vocera de los gremios, afirmó que entre los puntos acordados con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, se encuentra el abastecimiento y equipamiento de los hospitales, nombramiento de personal, aumento salarial al personal pensionado y jubilado, unificación de los puestos de trabajo, entre otros. Cinco familias quedaron sin hogar luego de que su condominio fuera afectado por un fuerte incendio en un hecho ocurrido en la calle José Gabriel García, esquina Hostos, en la ciudad colonial del Distrito Nacional. El general José Luis Frometa Erasme, jefe del Cuerpo de Bomberos, manifestó que técnicos trabajan en determinar las causas del siniestro. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informó que está sorprendido por las declaraciones del senador por la provincia La Romana, Iván Silva Fernández, en torno a la supuesta negativa de esta cartera, a suministrar informaciones relativas a explotaciones mineras. Así de esta manera concluimos este resumen de informaciones, no sin antes darles las gracias a ustedes por mantenerse en sintonía, también porque usted puede ampliarse, ampliar estas informaciones, puede mantenerse informado, actualizado a través de nuestro portal noticiasentreamigos.com.do y lo mismo puede hacer también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Entre Amigos TV 16, tanto en YouTube, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Síguenos y estarás informado y actualizado las 24 horas del día. Ahora los dejo con más contenido de Entre Amigos TV y la conducción de Alberto José.